Cuando podría volver a jugar Lionel Messi, Inter Miami y Argentina lo esperan. Lionel Messi ni siquiera estuvo entre los suplentes en la derrota de su Inter Miami ante Houston Dynamo en la final de la US Open Cup, disputada en la noche de este miércoles. La dolencia que arrasa desde hace algunas semanas lo mantiene alejado de las canchas, a pesar de que el entrenador Gerardo Martino dijo hace días que cree que no hay lesión muscular. Messi siguió el encuentro con atención desde uno de los palcos del Explorer Stadium de Orlando y se lo vio ofuscado mientras su equipo fracasaba en el intento de conseguir el segundo título de su corta historia. Tras jugar con Argentina en el inicio de las eliminatorias sudamericanas ante Ecuador en Buenos Aires el 7 de septiembre, cuando marcó de tiro libre el gol del triunfo del campeón del mundo, no participó del siguiente encuentro con la albiceleste, cinco días después en la victoria por 3 a 0 en La Paz ante Bolivia. En su regreso a Estados Unidos estuvo ausente en la goleada del Inter Miami por 5 a 2 entre Atlanta, como visitante el 16 de septiembre, y aunque volvió a la formación titular cuatro días después en el encuentro como local ante Toronto, apenas disputó 37 minutos y debió ser reemplazado. Tras aquel partido, el entrenador del Inter Miami, Gerardo Tata Martino, dijo que no estaba previsto que Messi saliera reemplazado tan rápidamente, y habló de una fatiga. Para sumar aún más incertidumbre, el club no dio información oficial sobre la condición física del astro argentino, y Martino dijo el día previo a la final que esperaría a Messi hasta el último momento. Sin embargo, tanto él como el español Jordi Alba no pudieron participar de la final de este miércoles, donde el conjunto de Miami cayó a 1-2 ante Houston Dinamo.